Y ahora te propongo que empecemos a recorrer juntos esta edición número 64 del Salón Náutico Internacional de Génova. Este mega evento con más de 1100 empresas exponiendo, participando del evento y 1000 barcos tanto en el agua como en tierra. Empezamos a recorrer y te contamos algunas cositas que por ahí nos parecieron interesantes y que queremos compartir con todos ustedes. Y ahora te propongo en Esloras recorrer el Salón Náutico Internacional de Génova. Esta 64 edición que se inauguró el jueves 19 de septiembre y se extendió hasta el 24 de septiembre. Fueron 6 días donde más de 1000 expositores y 1000 embarcaciones se exhibieron aquí en el centro de exposiciones justamente de la ciudad de Génova. Vamos a recorrer, vamos a empezar a contarte algunas cosas de este clásico de la náutica italiano y de todo el mundo. Con el estilo, prestancia y vigencia consolidada, el Salón Náutico Internacional de Génova 2024 cerró la 64 edición con 120.864 visitantes, registrando un aumento del 2,19% en comparación con el 2023, a pesar del clima implacable que se vivió en Génova el día lunes, que fue la anteúltima jornada del evento. En total se han expuesto más de 1000 marcas y 1030 embarcaciones en una superficie de exposición que alcanzó los 220.000 metros cuadrados, tanto en tierra como en agua, de los cuales el 85% fueron exteriores, o sea, al aire libre. El formato de pruebas en el mar también mantiene su tendencia alcista, con 3.855 pruebas realizadas durante el Salón, un 24% más que en la edición anterior y caracterizando de esta manera a la exposición de Génova en la vanguardia de esta dinámica en el mar. Hace un ratito visitamos el Maestro 88, un apreamar del astillero de Nápoles, que está motorizado por dos motores MAN de 2000 HP cada uno. Un barco realmente espectacular y es lanzamiento mundial aquí en el Salón de Génova. Lo recorrimos, pudimos recorrer todos sus interiores y le contamos todo, todo acerca de esta embarcación de lujo aquí en Génova. Se trata del nuevo buque insignia del asticiero napolitano que fue lanzado el pasado mes de agosto e hizo su debut mundial en este Salón Náutico Internacional de Génova. Con una eslora de 27 metros, el Maestro 88 está construido completamente a medida y cuenta con un casco semi-planeador. Entre las características distintivas es una embarcación diseñada para cruceros largos, se encuentra la gran cabina del piloto, la zona del salón de proa, el club de playa y el flight bridge, además de amplias zonas de relax, una cocina con wet bar y paneles solares. Lo más llamativo son los grandes ventanales que marcan el casco y el perfil que inundan de luz natural todos los interiores de la embarcación. El Maestro 88 de Apreamar puede ser propulsado por dos motores MAN V12 de 2000 HP cada uno, tal es el caso de la unidad que estamos viendo que alcanza una velocidad máxima de 28 nudos. Vengan, ingresen conmigo a la sala de máquinas y les muestro estos dos motores que impulsan a esta nave. En Génova este año se presentaron más de 100 nuevos productos, 30 estrenos mundiales, 125 conferencias y talleres y 1.154 periodistas acreditados, un 8,58% más que el año pasado. Más adelante seguiremos recorriendo el Salón Náutico de Génova y contándote las novedades más importantes que tenés que saber.